Cuando te pone el pelo te lleva a la casa el bopo Está lindo el bopo, ¿no? Sí, enseña el cuchillo Ahora te está aplaudiendo acá uno que aplaude Te lo tengo, gracias, ¿no? Es que se tiene 10 veces para borracho, por eso Lo venemos, lo comercializamos Y aparte tiene Lo diferente, el ritmo tiene este bopo Así como lo ven, ¿qué ritmo tiene? Tiene, mira, ron, salsa, rocanron Merengue, 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 porque el tengo Hacerme merengue No, porque vos te lo vas a comer gordito Salsa, merengue, Tiene el rock, rock and roll Rock and roll Rock and roll Para, para, ha puesto el rock con H No importa porque también tiene un corrector autográfico Ahhhh Che, y con toda esa tecnología ¿No tenés problemas con los virus? No, no, con las bichucas que ya han fumigado A ver cómo sale el ritmo del rock A ver el rock Vamos, vamos, ahí vamos Ayúdame con la palma Para que te descasó Ahí va ¡Vamos! 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 Negro José